¿Qué es la isla de Reus? Vamos a ver qué pasa. Bueno, sobre todo solidaridad, trabajo, importancia en el vestuario y lo voy a dar todo por el escudo del Ibiza 100%. No, yo creo que todos vamos a tener que tirar del carro si queremos hacer cosas importantes. No solo un jugador, hoy en día, bueno Messi y Cristiano son superiores, pero yo vengo a sumar al equipo y hacer cosas importantes. Pero todos juntos.